Ok, hoy me encontré con el problema, este es el shower de mi casa, la de todos wey, toda la debo, ok anyways, me fijé, mi esposa me dijo, no mi esposa, no te dejo, que todos los días ya hasta empezó a amanecer mojado, pero, ven como está, y el bill del agua, me está llegando caro, miren, ya acabo de arreglar una fuga de agua que tenía allá, y ahora aquí está, no sé si se ve en la cámara, pero, esto es ahorita en la mañana, desde la noche que nos bañamos, aquí ven todo esto que está chorreando desde aquí, ahí en el agua, y está tirando toda el agua aquí, y se está penetrando hacia allá afuera, ok, eso, ahí hay agua, tenemos una fuga de agua aquí, en este, antes de empezar, para cambiar, vamos a cambiar los empaques de este, en estos showers es más fácil que los que había antes, en los viejitas, que es el regular, vamos a cambiarla, esta es marca Delta, pero se supone que casi todos, casi viene siendo la misma, nomás, el, para quitar esto ya es otro, es un poquito diferente, nada más, vamos a ir a cerrar primero la, la llave, que está afuera, en este caso, en la casa esta, la llave está afuera, dejen, cierro bien ahí, no, deja ahí, voy a cerrarla primero, que es la main, que es la principal agua de toda la casa, voy a cerrarla para empezar a quitar yo, y checar que, que problema tengo aquí, y, para quitarla, mírenme, ven como, como está, están saliendo los chorritos de agua, vamos a ir a cerrarle, ok, ok, esta es la que vamos a usar, esta es para abrir, pueden usar una llave, si no tienen este, yo lo que uso es una llave, una wrench ahí, una llave de esas de quitar tuercas, pero si tienen este, pues es mucho mejor, pero si no, pues ahí ustedes, no tienen esta, ahí invéntense en algo, para poder abrir aquí, aquí está la línea del agua, en este caso está enfrente de la casa, ay wey, como ven ha habido mucha agua, pero la llave, el, la, la, la válvula esa debe de estar ahí abajo, y este piquito de aquí, con esto, es con lo que uno la agarra, tiene que agarrarla así, y darle vuelta y cerrarle, es todo, vamos a ver, si meter la mano, a ver si le atino aquí, por aquí, ah, déjeme ver, ahí está, ahí la tiene, ok, ahora voy a cerrarle, déjeme ver para cual lado es, no, es para el lado de la amanecilla del reloj, ok, o sea, hacia la derecha tienes que cerrarle, ahí está, aquí dejamos nuestra de esta, y vamos a ir acá, adentro ahora a checar la, si ya está todo, si no sale agua, ok, procuren dejar la de esta abierta, dos llaves, la del baño y la del lavabo, dejenlas abiertas, para que no haga tanta presión, y se salga rápido la presión del, de, de aquí, y como ahí ya está cayendo, aquí se supone que ya, ya no está chorreando, miren, ya está limpio, porque ya no hay agua, entonces ahora, en este caso, vamos a quitar este, ok, que es la tapa nada más, algunas veces, hay algunos de esos que traen un tornillo allen así de lado, y lo tienen que quitar con una llave allen, y quitarlo, ok, en este caso es bien fácil, fue la tapa nada más, aquí como ven, está el tornillo de cruz, vamos a usar un desarmador de cruz, y vamos a quitarlo, ok, vamos a quitarlo, ok, vamos a ponerlo aquí a un lado, y luego, ahí, se cayó, y luego esta tapa, este es el de aquí, miren, así estaba, verdad, ok, vamos a quitar este, y, ahora, vamos a ver como quitar esta, ok, 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 no, Daniel, ok, ok, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ok, entonces aquí les estoy mostrando la válvula que es marca Delta Ahorita voy a abrirle el agua para que vean como es que está tirando el agua ya sin la llave puesta Es bien fácil de mirar de donde está tirando el agua Aquí está, miren A un local de partes que venden todo este tipo de esto para válvulas para las showers, para los baños y todo eso Me salió lo doble pero fue la que quedó Así es que ni vengan a Lowe's que no va a quedar Ok, para quitar esta parte de aquí es lo más difícil Porque yo solamente tenía esas pinzas y no salió por más que usé unas de Stilson Tampoco salió y no le quería dar muy fuerte Ok, lo que hice Bueno, le puse a Lowe's 40, digo afloja todo Pero ni así tampoco Eso es lo que hice para que aflojara Tuve que usar una antorcha Le eché de este porque no quedó Estuve un buen rato tratando y no quedó Tuve que usar una antorcha para calentarlo y eso fue la manera que salió Además tengan cuidado de no quemar ahí alrededor que tenga insulación o otra cosa Asegúrense también de retirar todo lo que haya aflamable alrededor Y solamente voy a calentarle alrededor de esta Es una tuerca, no es una tuerca Bueno, es como una tuerca Pero pues ya se va a dañar el resto de la válvula Pero ya está a quebrar, la vamos a reemplazar Así que no se preocupen que se esté quemando la válvula Ok Nada más ahí caliéntene para que salga porque está bien apretado Ok, acuérdense, me tardé un ratito en esto, en quitar esta cosa Es lo que más es, se tardó uno Tarde un buen ratito o caliéntenlo bien, asegúrense Pero tengan paciencia con perseverancia Si hacen las cosas, ok Si no, que si no está muy apretada, pues para ustedes está bien Pero en mi caso sí estuvo apretada Batallándole y batallándole, pero Apriéntenlo y luego aflójenlo para que así se mueva ya después de que lo hagan calentado Háganle para los dos lados para que afloje Ahí está, miren Estoy haciendo para hacia el lado de la derecha Y ahora le voy a hacer hacia el lado de la izquierda Ahí está Oh, se me olvidó que estaba caliente Tengan cuidado, eh, que esta va a estar caliente Esperen que se enfríe un poquito Pero ya, ya quedó Miren Dejen agarro un pedazo de papel o algo para que no me queme la mano Y eso va a ser todo, miren Nada más, eso es lo único batalladero que batallé yo pues Perdón que estaba niño Espérame, mijo, que estoy aquí Eso fue en lo que batallé yo nada más Y en lo demás Ya no Ok Entonces ahora vamos a poner la válvula Ok, ahora solo nomás hay que sacar la válvula con la mano Hacia afuera Ya debe estar nomás saliendo sin ningún problema, miren Ahí está Esta es la válvula que tanto hace el Hace de pedo que empieza a Gotear agua por aquí que está quebrada Ya estaba viejita, bueno Pues tenía como Cinco años que estaba ahí puesta Por ahí, cinco o siete años ya Ok, vamos a poner la nueva y Ponemos todo para atrás Ok, no se los olvide, se me va a decirles Unos empaques que se quedan acá dentro Se quedaron ahí Asegúrense de que todo esté limpio acá dentro Ok, la nueva válvula ya viene con todo esto Así que no se preocupen Pero saquen todo esto, miren Todo eso estaba ahí puesto, miren Asegúrense que esté bien limpio ahí adentro Que no se quede ninguno de los empaques de la válvula vieja Que esté todo limpio ahí Está otro pedazo de plástico ahí adentro, miren Parecen unos ojos Los ojos que todos lo ven Ahí nomás Sáquenlo ahí con cuidado Pero Oh, este trae un tornillo, perdón El nuevo ya no viene con tornillo, eh El nuevo ya viene diferente Entonces no se preocupen Por quitar o poner un tornillo en el nuevo En la nueva válvula Este sí trae uno de cruz Que tienes que quitar Y luego ya quitar el plástico Otro pedazo de plástico Que se quedó aquí Es el tornillo, miren que les digo Lo quitan Sacan el otro La otra parte por último Agarran las pinzas De punta Bueno, estas son de cortar Pero Chanza con esta Ahí está bien apretado Porque acuérdense que estuvimos calentando y todo Entonces el plástico se va derritiendo Y se va apretando Por si ya tenía mucho tiempo Esta cosa aquí adentro Déjeme ver Cómo le hago para sacarla Debe salir ahí Tengan Paciencia Y con mucho cuidado No van a torcerla El tubo O otra cosa aquí Nada más Ahí está, miren Ok Aquí es donde venían Todos los empaques Que sacamos ahorita con la mano Ahí está Eso es todo Ahora sí vamos a ir por la válvula Acuérdense que fui a Home Depot y a Low Si no tenían la exacta Si no la tienen la exacta Como la de ustedes En este caso no Tiene que venir completa Nomás para llegar e instalarla Si no está completa Miren, aquí están otras más partes Segúrense que esté todo tirado Todo sacado de aquí Y limpien Yo fui a la tienda La ferretería Que se encarga de puras partes Para showers Para todo tipo de drenaje Miren, déjenle el anudo Ahí todavía quedó otro pedazo Si ven, miren ¿Verdad? Asegúrense que esté todo limpio Ok Te lo voy a quedar Nada más quiero enseñarle con la cámara Para que se den una idea No puedo estar grabando Y deteniéndola con la luz Hasta el mismo tiempo Ok Déjenme ver si puedo alcanzar A quitarme con una cámara A un lado Con la luz atrás Ahí está Ya lo saqué Recuerden que debe estar todo limpio ahí Ok Hay que limpiar todo Antes de instalar la nueva parte Ahí está Ahora sí Perfecto Vamos por la parte A nuestro Bueno Aquí ya la voy a tener yo Como quien dice Ahora lo voy a dar Para ponerla Ok Acuérdense que la nueva parte No trae tornillo Ok Ahí como ven ya está limpio Vamos a proceder a instalar La nueva válvula Ok Ok Aquí tenemos la válvula nueva Vienen dos partes Vienen con una partecita Para que Con una llave Bueno Según la parte Para que la instalen Pero la pueden instalar Con la mano Porque yo no sé La Esa partecita ahí Tenga mucho cuidado Déjales enseño Ok Aquí está la válvula Grande Con la válvula Pequeña Bueno Es la misma válvula Pero viene en dos partes Miren Esa cosita negra Es para que lo agarren ahí Y lo instalen allá Ese es el número de parte Miren Para este Es un Delta RP46 Ahí se me pasó el número Pero bueno Ahí está Esta cosita Que va a mero arriba No se la quiten todavía Hasta que la pongamos ya Ok Esa es la válvula Miren Ok Ahí vienen las instrucciones Dice Para donde va El caliente Para donde va el frío Para que pongan La Cuando sale la válvula Ok No se vayan a Confundir Miren Ahí viene Donde dice Hot and cold Frío y caliente Que sea Que asegúrense Porque si no No les va Que les va a quedar Al revés Vean bien El instructivo Ok Ok Dejen aquí Miren Aquí mismo En el paquete Viene el instructivo O manual Para que cuando la instalen La instalen bien Porque si no Les va a quedar El rojo Con el Con el Frío Y el frío Con el Con el rojo Ok Aquí dicen Cómo viene Miren Cómo va Instalado La tienen en español Y la tienen en inglés Se llama La instalación De la válvula Y la desinstalación De cómo hacerlo Ok Si no quieren Empezar a desinstalar Pueden ir a comprar La válvula primero Pero no van a saber Hasta que la quiten Qué tipo de válvula es So Ahí les enseño Más o menos Para que se den una idea Ok Y después de ahí Ya Ustedes instalen Como va Dice su manual Ok Ahora si vamos a poner La piecita Primero La blanca Esta Que viene con la cosita Esta negra Que según que es El El soporte Para que lo metan Ahí Pero Es Es más difícil Entonces Para quitarla Tienes que quitarla Entonces Cuál es el chiste Da Quítenle la cosita Negra Y si no Nomás metenlo Con la mano Porque La partecita Con la que viene No No queda Miren No sé Cómo Es Métenla nomás Con la mano Ahí está Y es todo Ahora se puede Que esté bien Presionadita Y Puede ser que No lleva tornillo Ok Tornillo Disculpen Que aquí está Mi niño Mirando sus cartoons Ahí está Ok Ok Asegúrense Ahora sí De poner la marca Hacia arriba Que dice Dónde va la marca Dónde dice Que va a ser Para la válvula Que esté en caliente O frío Asegúrense En su Asegúrense En su manual Que es lo que dice Y Yo la voy a colocar De este modo Porque es donde Va a ir el agua Caliente Para que no me queden Las manecillas Al revés Ok Consulten su manual Porque Está un poquito confuso Nomás aquí Cómo va A qué lado Ok Bueno ahí empezamos A poner la tuerca Con la rondana Bien rápido Le voy a poner En modo Asegúrense Que no se les mueva Agarren Ok Ya solamente Ajustenla Como debe de ir Que no se les mueva Ok Con una mano Agarren la válvula Y con la otra Pongan las pinzas Para que les quede Bien apretado Aquí En ajustado Y eso es todo Pongan todo Otra vez De regreso Como iban Saquen fotos Si quieren No se les olvide Poner Pero es fácil Nada más Tengan paciencia No se más tarde Que va a ir Ok Nomás asegúrense De que esté Bien apretado Aquí Ok No se les mueva Y pues todo Ya lo demás Está fácil Ir poniendo Todo Hacia Todo Como estaba Antes La única Otra cosa Que también Van a Ver Es de que Cuando pongan Todo Hay que regular La válvula Esta liga Nomás va puesta Aquí Atrás De la tapa Esta Acuérdense Que esa tapita Que ahorita Quité Esta que va puesta Creo que no lo enseñé Antes del video Pero esta nomás Es una tapa Que va encima De la Esta De rosca Ok Esa nomás se mete Ahí Miren así No se si lo enseñé Atrás del video Que esa nomás Va sobrepuesta Ok Asegúrense De quitarla También con las pinzas Nada más Hacia afuera Es todo Ok Después de aquí Ya ponemos Lo demás Que viene siendo Este Aquí viene El número de parte Aquí se lo estoy poniendo En la pantalla Pues si les toca Uno igual que el mío Esa es la forma Todos casi Son idénticos Pero nomás Tienen una cosa Que otra Una Que otra cosita Diferente Ok A ver si Si es El número De la misma parte Es Les va a ser igual Disculpen Quita a mi muchachito Conmigo Pongan tornillos Para atrás Otra vez Otra vez Las partes Y es todo Como queda Segúrense Siempre doble vez Chequen El La de esta Abran el agua Antes de poner Nomás cuando pongan La pura válvula Y todo Aquí como ven Aquí ya estoy Poniendo todo Para atrás Necesitan aquí Asegurarse Donde va a quedar Para que cierre Completamente Y donde va a quedar El frío Y lo caliente Ok En este modo Aquí yo le batallé Un ratito Para Afigurarle Y también Para que la válvula Esta no quede Tan apretada Cuando le quisiéramos Abrir Para el frío Y para el caliente Ok Pero ahí se le van A figurar Yo me les doy El video Para que se den Una idea Ustedes lo hagan Mejor que la vía Que yo Ok Y pues a mí A mí me quedó Perfecto Yo ya no batallé Para nada En esto Y abrir La llave Acuérdense Que siempre Dejen Laves abiertas Para que no llegue Un solo Todo Toda la presión Y pues así Es acá Ya le cerré Acá Afuera Todo Tapen bien Aquí Todo Y otra vez Vamos a prender Ahí adentro Y pues vamos Afortunadamente Siempre Los que subo Pues es de lo que Si Si salió Que está Completamente Bien Ya Ahora si no me Le voy a botar A mi mujer Que empiece a limpiar Todo el baño Y todo Ok Pues eso fue todo Muchachos Muchas gracias Muchas gracias Por Vengan a mi video Si les gustó Denle un like Si no les gustó Pues También denlo Pues Como quiera Para que se den una idea Y pues Que tengan Buen fin De semana Ok Hasta luego Y hasta la próxima En otros videos Videos caseros